Eduardo, buenas noches, yo me encuentro aquí en las oficinas del Valledupar Fútbol Club donde a través de una rueda de prensa en esta tarde se hizo la presentación del nuevo técnico del Valledupar como ya se había anunciado, el profesor Héctor Estrada Cano profesor, bienvenido al Valledupar Fútbol Club, a nuestra ciudad y lo que se le ha preguntado durante esta rueda de prensa, que tiene para ofrecerle, que ha pensado, que estrategia hay para lograr que el Valledupar Fútbol Club haga un buen trabajo en este torneo Buenas noches, un saludo muy especial para usted, para todos sus televidentes, para toda la afición y los hinchas del Valledupar vengo con una ilusión muy grande, con una alegría muy grande de llegar a un equipo joven un equipo con un sentimiento futbolístico que a mí me agrada es un equipo que así no esté bien posicionado en la tabla de posiciones manifiesta un buen juego, tiene sensibilidad, tiene muy buenos jugadores porque los conozco entonces estoy feliz de estar en esta bella ciudad y ojalá poder hacer un trabajo acorde con la ilusión de todos nosotros, de todos sus seguidores Dios quiera que se cristalice a corto plazo ojalá una buena campaña que muestre a este Valledupar como un invitado especial y de pergaminos en el fútbol profesional de la E. Profe, ¿cuándo empieza ya el trabajo de campo con los jugadores? Ya mañana, esto es rapidito porque el torneo ya va en una recta final donde tenemos la ilusión de que el equipo va a sumar puntos y ojalá soñar con un meternos dentro de los ocho sería algo espectacular. Bueno, Ubaldo, esta es toda la información desde aquí, desde las oficinas del Valledupar Fútbol Club estaremos por supuesto, Eduardo y televidentes muy atentos a lo que será el desarrollo del trabajo que realizará el profesor Héctor en frente al Valledupar Fútbol Club sigan ustedes con más información.